¿Qué es la Casa Natal de Luis Carlos Galán? Para poder divulgar sus ideas, sus ideales que inspiran la defensa de la democracia, la protección y la defensa de lo público, para que Luis Carlos Galán sea un referente moral del ejercicio de la política y un referente intelectual para los jóvenes de Bucaramanga, para los de esta y los de las futuras generaciones. Estamos comprometidos con defender, proteger y divulgar nuestro patrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!